Hola a todos los lunes, yo estoy jugando mine, digo rolex Bueno, ok, estoy jugando Bueno, vamos a ver que tengo que Creo que yo algo espero en un rato Dejes de crear como si fuera tu ultima tome Para superarte una y otra vez Un rato Bueno, ok, tengo que Bueno, bueno Bueno, no he jugado un juego Me ha pasado un parco Un parco Me parece bien Vamos a jugar A ver Vamos a ver 100 playas de unispro Nos va a encantar El juego es increíble Vamos a ver Vamos a ver No, vamos a ver Pero que y pequeños detalles significan mucho se dio sonido sonido un pato bueno no sonido vamos a jugar vamos a jugar ok dale like que otro juegue con otro juego como el marco TGP2 donde están o que me escane un juego y juegue más 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 estamos del 2020 no es actualizacional bueno no tenés oposición a todos mis personajes ah voy a invitar a un amigo ah no, pero estaba mucho antes pero en este no voy a invitar no voy a invitar no voy a invitar bueno vamos a jugar sin pervivencia milagros se están oyendo ese sonido por permitirle bueno a jugar pero que pero que fue lo que se hizo no sé por qué no siempre gano algunas veces gano y otras veces pierdo no 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 lo voy a derrotar voy a derrotar, ok vamos por esta caja y aquí la caja wow derrotaste a Rosa Catrina wow, no tiene inteligencia Carlos puede derrotar no no, 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 no no, que es esto pero que no, que es lo que la inteligencia iba a hacer pero que yo creo que eso es más mejor yo creo que esta esta cosita es mejor esta mi ok, vamos let's go get it, let's go get it let's go get it no que ha sucedido pero que, pero que mens no, mens, mens, mens me tiene miedo el jugador no, que tengo miedo ok ay, ya, ya. muy ah bueno no, lo derrotaste No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mírenlo y después, y después, ay. Ok, ya volví. Bueno, voy a jugar. Yo tengo lo nuevo de este que es como a ver. Yo tengo su skin. Yo no tengo nada más que un skin. Yo no tengo nada más que un skin. Yo no tengo nada más que un skin. ¡Suscríbete! Acá lo dejo en el video. Adiós, chicos. Chicos, adiós.